Faltando 45 mesas por computar la circunscripción electoral número 1 del exterior que abarca Estados Unidos y Canadá, presenta una reñida batalla entre los partidos de la liberación dominicana PLD y revolucionario moderno para elegir uno de los tres diputados que representarán esa demarcación en el Congreso del país. Según los más recientes datos suministrados por la Junta Central Electoral, el PRM ya ganó dos curules que serían ocupadas por Norberto Rodríguez y Serbia Iris Familia, pero aún no han asegurado el otro asiento, ya que está bajo el escrutinio por 0.10%. Que si vamos a ir compilando los resultados de cada uno de ellos, automáticamente van bajando los resultados de New York. Y aunque tenemos aquí en New York, podríamos tener 75, 78 por ciento. A medida que llegan las otras actas, nuestro puntaje baja un poco. ¿Verdad? Baja un poco. Y eso quizá permita que una tercera candidatura que es independiente a nosotros pueda llegar a la diputación. Pero tengan por seguro que tenemos garantizados dos diputados. Eso no hay ninguna duda ni ninguna discusión. Estamos peleando el tercero. Para asegurar la tercera diputación, el PRM les restaría 50 votos que espera completar cuando sean contabilizadas las 45 mesas que faltan en Boston. Un verdadero baluarte de esa organización opositora. La proyección es que cuando realice el conteo del PRM, obtendrá unos 2 mil votos más, con lo cual aseguraría el puesto para Kenia Vidó. Si el Partido Revolucionario Moderno no remonta la diferencia, el diputado sería Yomáres Polanco del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, aquí hay dos diputados asegurados del PRM. Y el PRM está peleando el 3 con el PLD. La situación depende de varias circunstancias. Tú sabes que las actas no es tan fácil que lleguen todas. Ayer teníamos 200 y algo de 356 escaneadas. Y nosotros pienso que hoy se va a definir porque ha habido una cantidad enorme de votos nulos. Quiere decir que si se mantiene la tendencia que lleva el PRM aquí, va a ser difícil que no se lleven al tercer diputado, porque están achelitos, como quien dice, de derrotar en el tercer diputado al PLD. Pero hay una cantidad, un 6% de votos nulos sin explicación. Eso no tiene explicación. No sé qué fue lo que pasó. Si era que los funcionarios de mesa no entendían los votos de los diputados, y eso se está discutiendo hoy mismo en la Junta y se va a terminar esta noche de discutir. Por otra parte, el director operativo de la campaña del doctor Yomáres Polanco, candidato a diputado de Ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Esteban Cabrera, dijo que el Partido Revolucionario Moderno está haciendo publicar notas imprecisas sobre la votación de los dominicanos en zonas de Estados Unidos. Señaló que la realidad es que el candidato Yomáres Polanco salió ganador por un margen de 140 votos. El PRM pidió un reconteo de parte de los votos anulados y el candidato aceptó, pero exigiendo que se vuelvan a revisar y contar todos los votos anulados que ascienden a unos 5.667, indicó.